¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio correspondiente a hoy lunes 12 de abril de 2021. Aquí está la información. La Católica del Norte lanza la campaña Moda UCN. Luce siempre UCN, Identidad Católica de Corazón, a través de la cual nos invita a fortalecer nuestro sentido de pertenencia, trabajo en equipo y proyección de valores institucionales. Así lo ratifica nuestro rector, el padre Diego Luis Rendón Urrea. Escuchémoslo. ¿Qué es la campaña Moda UCN? La Católica del Norte asumirá una gran parte del mismo, es decir, que la subsidiaremos. El Fondo de Empleados nos facilitará también un crédito para quien lo necesite, para que desde allí sean adquiridas. Los invito pues para que ampliemos esta información, revisando el correo que ya ha sido enviado y estar atento a los próximos, en los cuales se enviará información más puntual. La Católica del Norte vive el proceso de elección de representantes a cuerpos colegiados para el periodo 2021-2022. Mediante resolución número 6 del 7 de abril de 2021 se modificaron las fechas dispuestas de la siguiente manera. Del 12 al 25 de abril, campaña de candidatos. Del 26 de abril al 9 de mayo, jornada electoral. Del 10 al 14 de mayo, comisión de escrutinios y anuncios de elegidos. 24 de mayo, ceremonia colectiva de juramento y posesión de los elegidos. Encuentra la información en nuestro portal institucional. Desde el Centro de Servicios Educativos en Caucasia, nos comparten que para la zona del Bajo Cauca, se realizó el convenio con la Caja de Compensación Familiar Camacol. Este convenio tiene como beneficio el 10% de descuento y opciones de financiación a través de esta caja. Estamos muy contentos porque a partir de este convenio se abren puertas para que en los demás centros de servicios educativos también se puedan realizar este tipo de convenios, logrando llegar así a una mayor población y con grandes beneficios. Se dio inicio al programa Primaria Incluyente, donde se reunieron todos los docentes en el edificio Coltejer, sede administrativa de nuestro cibercolegio UCN, para recibir las instrucciones del calendario escolar. Los docentes ejecutaron la planeación y a los estudiantes se les entregaron computadores y se realizó la gestión para la instalación del Internet. Se espera el compromiso, motivación e interés en el desarrollo de las clases durante el año escolar por parte de estudiantes y el acompañamiento de los padres de familia. La institución y equipo profesional están comprometidos a continuar dándolo mejor con calidad y sentido humano, creando, amando e innovando. La Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales y Humanas y su programa de filosofía invita para hoy a las 7 de la noche a la Cátedra Abierta, la alteridad, una forma de la existencia. Una mirada. La Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales y Humanas y su programa de filosofía invita para hoy a las 7 de la noche a la Cátedra Abierta, la alteridad, una forma de la existencia. Esta misma Facultad, pero en esta oportunidad su programa de psicología, invita también hoy a las 7 de la noche a la Cátedra Abierta, la comunicación como estrategia para el manejo del conflicto familiar. Ahora este miércoles a las 3 y 30 de la tarde, la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional y Gestión Humana nos invitan a que realicemos un breve descanso mediante la pausa activa. La conexión será a través de Teams. Este jueves 15 de abril a las 5 de la tarde, Experiencia Estudiantil y la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional tienen preparado el encuentro de saludo de bienvenida a estudiantes del bloque 2 de este semestre primero de 2021 para darle la bienvenida a esta mágica aventura académica y en la cual nos comprometemos como institución a acompañarlos con calidad y sentido. Para este jueves a las 10 de la mañana, el Centro Virtual del Graduado y el Centro Virtual de Emprendimiento invitan al tercer encuentro virtual con el sector empresarial y el lanzamiento oficial de los programas Mercadeo y Administración Financiera. En este espacio también se contará con la ponencia La Prospectiva Empresarial como Pilar de la Reconstrucción Económica. La conexión será por todos nuestros canales institucionales. Use en Envivo, Facebook y YouTube. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulsio Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Fabián Rendón Ospina, Viviana Aristizábal y Níber Vargas. ¡Feliz semana!